Quiero dedicar esta canción Que hice con mucho amor A la mujer de mi vida En ella me digo con mucho amor Con palabras del corazón Cosas lindas y bellas Le digo que la quiero mucho Y que le ruego a Dios Que siempre esté conmigo Porque no aguantaría Si se fuera un día De mi nido Porque la amo tanto Porque la amo tanto Pero que esté conmigo Ella es Ella es Ella es el amor que alegra a mi vida Ella es el amor que amo noche y día Ella es la dueña de mi querer Ella es Ella es la luz que alumbra mi camino Ella es la luz que alumbra mi destino Ella es mi mujer Oye, sabrosito San Dionisio del Mar Vamos a bailar Vamos Con sabor Y así Espeño Guarquillo Le digo que la quiero mucho Y que le ruego a Dios Que siempre esté conmigo Porque no aguantaría Porque no aguantaría Si se fuera un día De mi nido Porque la amo tanto Porque la amo tanto Quiero que esté conmigo Ella es Ella es Ella es el amor que alegra a mi vida Ella es el amor que amo noche y día Ella es la dueña de mi querer Ella es Ella es la luz que alumbra mi camino Ella es la luz que alumbra mi destino Ella es mi mujer Y te lo digo yo Y otra vez Ay, ay, ay Y otra vez Ella es Ella es el amor que alegra a mi vida Ella es el amor que amo noche y día Ella es mi mujer Vamos y caballeros Señoras y señores San Dionisio del Mar Sean todos Cordialmente bienvenidos Y bienvenidas A esta gran feria anual En honor a San Dionisio Ario Pajita Reciban un saludo Del Supergrupo Juárez Y del Comité de Festejos Vamos todos A bailar Márcame palomo Cuando bailo con la güera Se me cela la morena Es porque la güera Se me pega, se me pega Mas cuando la güera Me menea la cadera La morena Hasta que la costada Se la lleva La morena Rete celosa Se pone celosa Si me picas una mosca Porque la morena Rete celosa Se pone celosa Si yo bailo con otra Es que la morena Rete celosa Se pone celosa Si me besan en la boca Es que la morena Rete celosa ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque me gusta Que me agarren las bombas Júramelo que estoy Condenado chamaco Júramelo Cuando bailo con la güera Se me cela la morena Es porque la güera Se me pega, se me pega Mas cuando la güera Me menea la cadera La morena Hasta que la costada Se la lleva Es que la morena Rete celosa Se pone celosa Si me picas una mosca Es que la morena Rete celosa Se pone celosa Si yo bailo con otra Es que la morena Rete celosa Se pone celosa Si me besan en la boca Es que la morena Rete celosa ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque me gusta Que me agarren las bombas Yo soy mi cumbia Y hoy por hoy Con más fuerza que nunca Super grupo Juárez 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 Es que la morena Rete celosa Se pone celosa Si me besan en la boca Vamos y caballeros Siguen sonando tambores Es señal que sigue la cumbia Y vamos a bailar los sabrositos Como un tributo A la cumbia colombiana ¡Venga! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Dame a beber Guarapera De tu sabroso Guarapó Dame a beber Guarapera De tu sabroso Guarapó Guarapera Guarapera Dame a beber De tu fresco Guarapó Guarapera Guarapera Dame a beber De tu fresco Guaraco Y en San Dionisio del Mar Se baila y se goza Pero vamos Y después se me lo des Cuando acabe de beber 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¡Vaya verda! ¡Vaya verda! Y después que me lo des Cuando acabe de beber ¿A dónde vas, dónde vas? Cuando acabe de beber ¿Cómo suena mi trombón? ¡Cosa me gusta! ¡Cosa me gusta! Y después que me lo des ¿Cuándo acabe de beber? Guarapera, ¿dónde vas? ¿A dónde vas, dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde vas? Y qué bonita se ve la pista con bailadores Qué bonita se ve la pista con la presencia de todos y cada uno de ustedes Te invitamos a que sigas disfrutando y bailando Es para ti, todo para ti Marraja de Palomo ¿Cómo dice? Estilo musical Desde hace 27 años Y échale fuerte, Marraja de Palomo ¡Muja! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Y que se escuchen los cohetes, mayordomo! ¡Cohetes! ¡Shh! ¡Shh! ¡Y que se baila sabrosito recogiendo las enaguas! ¡Sí, señor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Marimba, marimba, marimba, marimba! ¡Que suenes a marimba! ¡Gracias por ver! ¡Que saluda la trompeta! ¡En aquí! ¡Aquí el cielo Toledo! ¡Échale bronco! ¡Gracias por ver! 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 Y aunque te vea llorando, te gritaré que no. Siga y sigue así, burlarte de mí. Mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrí. Siga y sigue así, burlarte de mí. Mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrí. Pequeña, pequeña, ésta te va a acabar. ¡Ay! 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 ¡Y otro! ¡Ay! Es muy joven para mí, pero quiere ser feliz. Su mirar se refleja como si fuera la de una niña. Ana, no se puede nuestro amor. Ana, ilusiones a los dos. Ana, tú tienes que comprender. Ana, que ese amor no puede ser. Ana, ay! ¡Ay! 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 mi niña, te soy sincero, pero, 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 rico, suavecito, suavecito, bobi, 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 Ana, ay no me pires, Ana, yo lo prefiero, Ana, eres muy niña, te soy sincero, Ana, ay no me pires, Ana, yo lo prefiero, Ana, eres muy niña, te soy sincero. ¡Suena! Y ella es mi novia, amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que ahora es una niña Sabes quién el obvio es 17 Es tu visita, y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer avance era vos Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer avance era vos Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano, me siente algo extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar A tumbarse de miedo, diciéndome que nunca había sentido su excepción Así es su vida, así es su vida Que si esto es el amor, que si esto es el amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano, me siente algo extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar De andar de miedo, diciéndome que nunca había sentido su excepción Así es su vida Así es su vida Que si esto es el amor 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 Y continuamos bailando y gozando La pieza es tuya, vívera y grande No me la sueltes porque esto es para ti Marra, sale bonito, palomo, venga ¡Venga! Fiel que se fue contigo No hay cosa que voy a hacerle un monumento La solución a mis tormentos Me liberó de tanto sufrimiento Solo te hará sufrir Te hará llorar Con sus dotes de don Juan Consolar, debe ganar Un experto al engañar Y en el amor solo sabe jugar Manidosa, capillosa, rencorosa, mentirosa Moral, eres hermosa ¡Ey! ¡Esta esposa! Manidosa, capillosa, rencorosa Mentirosa, inmoral, eres hermosa ¡Ey! ¡Esta esposa! Capillosa, capilla, 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 divino Movielor, individuo ¡Ey! ¡Ii! ¡Ey! 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 Tu ilusión a mis tormentos me liberó de tanto sufrimiento. Solo te hará sufrir, te hará llorar con sus botes de don Juan. Consolar, te dejará un experto al engañar y en el amor solo sabe jugar. Maridosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa. Y que no te dejará su esposa. Maridosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa. Y que no te dejará su esposa. Baila bonita, baila bonita. Maridosa, caprichosa, mentirosa, mentirosa. Baila bonita, baila bonita. Baila bonita, baila bonita. Como el supernudo. Juárez, Juárez, Juárez. Manidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Manidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Disco, disco, disco número veintitrés, seguimos bailando y gozando el sabor de la cumbia Ahí viene, se llama Mala y es para todas las malas del mundo Mala, mala mujer Mala, te dice la mala, porque ella no aguanta presiones a nadie No soporta hombres, que quiera engañarla, que quiera mentirle Que quiera humillarla, que quiera tomarla Como a una cobarde Yo la dejo que se vaya, yo no pido explicaciones Solo quiero que la ame, y que no la decepcione Yo le pido que se cuide, de que a ella no le diga Que está saliendo con otra, y que tiene alguna amiga Porque le corto el agua y la luz Lo dejo en la calle, le doy su maleta Le enseño el camino, para que se vaya Por donde, por donde, por donde, por donde mismo vino Yo te digo Mala, 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 por eso eres mala Mala, 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 por eso eres mala Mala, 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 por eso eres mala Por traicionera Porque en el corazón El agua y la luz Lo dejo en la calle Le doy su maneta Le enseño el camino Para que se vaya Por donde, por donde Por donde, por donde Es un movimiento ¡Eh, eh, eh! Queremos ver a todos cantando y volviendo juntos conmigo como ese. Mal, 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 por eso eres mala. Mal, 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 por eso eres mala. ¡Mala, mal, 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 por eso eres mala! Mal, 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 por eso eres mala. Sigue bailando, sigue bailando, sigue gozando y se usando de la fiesta. El sabor, la alegría, la cumbia con el supergrupo Juárez. Inicia y suena así. Mal, cumbia. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? Si tú eres una señora y ella una roba a maridos. No lo ves, no lo ves, no puede compararse contigo. Si tú eres una dama y ella es un caso perdido. No lo ves, es una cualquiera, pues nada le cuesta. ¿Por cuántos cervezas con cualquiera se acuesta? No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú. Ella es jugadora, pues todo lo inventa. O sea, de otra parte, mentiras se cuenta. No puede compararse nunca, nunca. Recuerda y dile que me ha dado más amor. Quédate conmigo, no vale más que tú. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabor! ¡Gente bonita de San Dionisio del Mar! ¡Osa la chica pa' de Castro! ¡Gente bonita de San Dionisio del Mar! Tú eres una dama y ella es un caso perdido. No lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. No es una cualquiera, pues nada le cuesta. Con cuatro cervezas con cualquiera se acuesta. No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú. Ella es jugadora, pues todo lo inventa. No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú. No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú. No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú. ¡Epa! 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 Tus besos son de cosa Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son, besos son Son como caramelo, caramelo Que se llegan al cielo Que se van a hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo, caramelo Que se llegan al cielo Que se van a hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo, caramelo Que se llegan al cielo Que se van a hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo, caramelo Que se llegan al cielo Que se van a hablar con Dios Que se van a hablar con Dios Vamos todos a bailar Sabotito de esta noche Bailando agarraditos O soltando a su pareja Y vamos a mover Todo el cuerpecito Como se mueve Como se mueve Todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Una vueltecita Venga Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Seguimos Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Y donde están Todas las chicas solteras Y que levanten la mano Donde están Todos los hombres solteros Y nada más Solo con el super grupo Juárez Los únicos solteritos De esta noche Y como se baila Como se baila Y a poco ya se cansaron Y a poco ya se cansaron Mi gente Venga 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 Claro que sí Con todo Miren más Cuánta gente Cuánta gente Ya está bailando Cuánta gente Ya está disfrutando La pista está casi Casi llena Y si no fuera Por ese casi Vamos ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! 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 Dejenla que baile, que hace siete grandes Re cumplió quince años y ahora estoy feliz Dejenla que baile, que hace siete grandes Re cumplió quince años y ahora estoy feliz Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla y tranquila Esa cada vez en la escuela era una chiquilla muy buena Dejenla que baile, que hace siete grandes Re cumplió quince años y ahora estoy feliz ¡Eh! 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 ¡ Ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. Dice su mamá que la niña era una chiquilla divina, que no la olvidaba en sus rezos y que la llenaba de besos. ¿Qué es la que baila? Ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. A mi señal, a mi señal, más, más, más rebeldes que nunca. Y otra vez. Ay, 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 y otro ay. Ritmo y sabor del maestro Emmer Simaja. Damas y caballeros. Es el curso de Presa de Tardes. Uno de los mejores saxofonistas. Francisco Chico Santiago. No, no. No, Chico. Comunícate, chamaco. Comunícate. Y no hay comparación. El indigualable e indiscutible. San Jerónimo Doctor. Dice su mamá que la niña. Era una chiquilla divina, que no la olvidaba en sus rezos y que la llenaba de besos. El ángel baile, ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. Damas y caballeros, continuamos amigos nuestros. Avanzamos con la pieza y la busca. Con sabor a cubrir. Vamos a bailarlo del disco número veintiuno. Se desprende este super temazo musical. Venga. Pídela y escúchala. Esta es 106.5. Con la radio. Por ejemplo, el ángel baile. ¡Aguien! 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 En el parque nos besamos, que las lágrimas caían en los pétalos de rosa. Y me hiciste ver que me hiciste así. Me tengo que ir, y más por mí, contigo está mi corazón. Como el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algo que impida volveré a estar aquí. Me tengo que ir, como así es la vida y tiene de sí. Y hoy, se tiene amor y esperanza, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso ahí. Amor, de una persona ideal, pero también, se tuvo que ir. Ay, es que el dolor en su vientre, un niño estaba presente. Y en sus cantas me decía, que alguien perdería la vida. Y tristemente me destruyó así. Me tengo que ir, y más por mí, contigo está mi corazón. Como el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algo que impida volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Solo tiene amor y esperanza, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso ahí. Me tengo que ir. ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabes? ¿Qué te necesito? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿ Darling? 're from donde�? Colombia ¡Colombia! ¡Colombia! Temprano cuando me despierto, comienza a amanecer el día. Tú sigues en mi pensamiento, tú sigues conmigo en mi vida. Te necesito, porque si yo no soy nadie, necesito que lo comprendas, necesito de tu valor. Te necesito, justo a mi corazón, te necesito, como al aire, te necesito, como al sol. Te necesito, porque si yo no soy nadie, necesito que lo comprendas, necesito que lo comprendas. No son de cumbia Que la gente de una edad no lo baila la cosa ¡Así! ¡El grande dice y suena así! ¡El grande dice y suena así! ¡El grande dice y suena así! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡Habiendo tantas por ahí! ¡Habiendo tantas por ahí! ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Amor secreto Que no te puedo arrancar de mí Amor secreto Amor secreto Amor 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 secreto Amor 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 ¡Gubia! 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 Me volví a los labios a no poderte besar Me hubiese estremecía a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Hoy esta noche sensual y bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera que tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero ¿Cómo sufro? Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Tiene el eje del perfume de tu piel Tendizando menos en tu cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocame tus labios Hazme tuyo de una vez Qué impaciente soy de ti De tu sexualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Tiene el eje del perfume de tu piel Tendizando menos en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Aprenderé de ti hasta el final Provocame mis labios ¡Qué impaciente soy de ti! ¡Qué impaciente soy de ti! ¡Qué impaciente soy de ti! ¡De tu sexualidad que siempre callé! Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te da este bien de servidor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te da este bien de servidor Te quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te da este bien de servidor Te quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Señoras y señores, continuamos con la fiesta Con alegría, recibida en honor a San Dionisio Areopaquita San Dionisio del Mar 2015 Sigue bailando, sigue gozando Epa del disco, número 24, lo más jueguecito Estamos de estreno esta noche Sí, sí, no te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Tanto amor, que mi alma está vacía sin tu amor Me dijo a mi suegra, o se me la como yo La cojo de una mano, ni la decisión Porque hay que correr re flaco, pero se se la comió Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mejoro cuando tengo mazame negra Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mejoro cuando tengo mazame negra Oye, oye, monarongo Gracias a bailar, allá En Bahías de Huamuchi Yo me equiparon con un compromiso de mi suegro Ya me llevé a mi negra a hacer una excursión La vida pegó dientes que correa carne humana La cojo se agarraron, oye, bien lo que pasó Mi suegra que era gordo, la comeron primero Le quitaron la rompa y todas se la comieron Le casi quemó borón, no querabas con milón Me dijo a mi suegra, házmela como yo Le quitaron con una mano y la decisión Porque el viejo era re fraco, pero así se la comió Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mejoro cuando tengo mazame negra Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mejoro cuando tengo mazame negra No, 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 chico Ay, hombre, mejoro cuando tengo mazame negra Ay, hombre, mejoro cuando tengo mazame negra A mí se queda el cariño Y vamos a bailar cerrojito en esta noche Y como digo yo, saca, saca Anilla, anilla, anilla Estilo y sabor, isleño y oaxaqueño ¿Cómo se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo? Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Si comino mi sueño, si comino mi suegra Ay hombre, mojoro cuando te comas a mi negra Si comino mi sueño, si comino mi suegra Ay hombre, mojoro cuando te comas a mi negra Y a ver donde están todas las chicas solteras Donde están todas las chicas solteras con las manitas arriba Y donde están los hombres solteros Hoy llegaron más solteros que solteras Así que claro que sí, compadre siempre solteros La casada es mi mujer, venga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Estoy, estoy Arriba voy, voy y voy Abajo estoy Estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, doy, doy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, doy, doy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, doy, doy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, doy, doy, doy ¡El mambo! ¡Y otra vez! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya, vaga, vaya, vaga! ¡Y suena los teclados! ¡El señor Percibaja! ¡Y así se baila San Dionisio del Mar! ¡Festividades anuales en honor a San Dionisio de los Bajinos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. Arriba voy, voy y voy, abajo estoy, voy y voy. Arriba voy, voy y voy, abajo estoy, voy y voy. Y continuamos con la fiesta, continuamos con la música, algo que encabeza el disco número 24 del Super Rupo Juárez, Super Rupo Juárez, yo soy tu maestro. Y por lo más que le invito, volumen número 24. Yo soy tu maestro, que supo enseñarte el segundo de tu vida, pero el primero no amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el malo de tu alma? Yo soy tu maestro, que supo enseñarte de tu alma, voy a conozco de la más última parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el malo de tu alma? Cuando estabas a vivir en el torco de tu sabor, sé que es que fue lo que creería en tu corazón. Cuando te metí a que se cubriré un abrazón, y ahora tú me dices que voy todo a tu amor. Y igual quieres y no amas, cuando te vas a empezar te tratas de entregarse. Me parece que es una tarde, pero mientras más intentes, jamás se hace más grande. Yo soy tu maestro, que supo enseñarte el segundo de tu vida, pero el primero no amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el malo de tu alma? Yo soy tu maestro, que supo enseñarte de tu corazón, yo no lo sé hasta la más última parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el malo de tu alma? Cuando estabas a vivir en el torco de tu amor, y creías que pasé lo que creería en tu corazón. Cuando te metí a que se volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que voy todo a tu amor. ¿Por qué no quieres y no amas? Cuando el más alaso te trata de ser más un primer copiante que te atenderá. Y mientras tú intentas, jamás se hace más grande. Cuando te atreves, cuando me 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 atreves. Cuando te atreves, cuando me 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 atreves Que el segundo es tu vida, pero el primero es amarte Como emoción, hay que ver que ya se lo amas Cuando se acercas en el rollo de tu cama ¿Y a poco ya se cansaron? ¿Y a poco ya se cansaron? San Dionisio del Mar no se cansa San Dionisio del Mar sigue bailando Disgustando de su fiesta en odora San Dionisio de Fajita, música maestro Algo que viene que disco, número 23 De la canta Raúl Fuentes Raúl Junior Ella, 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 ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en el sol Y con tu alma en la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidar Recuerda ca a mi Y yo, yo, yo no puedoờ Y yo, yo, yo no puedo había Y yo, yo no puedo dejar Y yo, yo no puedo beber Y yo, yo, yo no puedo dejar Junto a las bozaneras Y el tuve que miraba a ella Ella ya me olvidó que Y yo, yo no puedo olvidarla Estilo, estilo y sabor ispeño oaxaqueño Desde hace veintisiete años Supertupo Juárez suena así Y así Y otra vez, otra vez Y como suena La orquesta Ella ya me olvidó que Y yo, yo no puedo olvidarla Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, venga Movimiento de cadera Movimiento de cadera Movimiento de cadera Esta noche vamos a bailar Escapame conmigo Vente conmigo Vámonos los dos Hasta que salga el sol Escapame conmigo Vente conmigo Vámonos los dos Hasta que salga el sol Escapame conmigo Vente conmigo Vámonos los dos Hasta que salga el sol Escapame conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vámonos los dos Hasta que salga Vámonos los bailes esta noche Esta noche goza, ven grande Vívelo Aflojando el cuerpecito Afloja, afloja Y mueve, mueve, mueve Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve Venga, venga Cómo se mueve Rieke, rieke, rieke ¡Suscríbete al canal! Quiero ver a toda la gente con las manos arriba Con las manos arriba me dicen Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Despueselo, toma, toma ¿No es dónde están todas las solteras? ¡Que levanten la mano las chicas solteras! Para todas ellas, dicen... Oye amable, el mar que tiene que mirar en toda su casa Porque el amigo se vuelve a ganar El estar más contento se deja mal ¡Cobre a las solteras! ¡Como! ¡Levanta la mano, vale! Si estás solteras No quiero escuchar un grito de las solteras Poniendo a querer y cintura ¡Cobre a las solteras! ¡Como dice que vos! ¡Cobre a estar sola! ¡Que mal algo bailar! ¡Es mejor estar sola! ¡Que mal algo bailar! ¡Es mejor estar sola! ¡Que mal algo bailar! ¡Es mejor estar sola! ¡Que mal algo bailar! ¡Por eso! ¡Déjala a su casa! ¡Ese güey no vale nada! ¡En la disco hay pachanga! ¡De noche a otra madrugada! ¡Déjala a su casa! ¡Ese güey no vale nada! ¡En la disco hay pachanga! ¡De noche a otra madrugada! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Es mejor estar sola, que mala compañía Y no me digan que ya se cansaron, no me digan que ya se cansaron Porque esta noche queremos gente incansable Cadera, 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 cadera Y mueve la cadera porque llegó Fernanda ¡Cómo se baila el merengue! Conozco yo a una mujer Y al caminar es un sillón Y les diré que es un popón Ella es Fernanda, sí señor Es una que para discote Quiere mucho, mucho caché Bailando es un vacío Ella es Fernanda, sí señor ¡Eso! Es una negra que le gusta abarachar Cuando yo leo a mi moneda a conquistar Tiene una iglesia que te puedes abarachar ¿Qué cosa es? Ya no sé qué Conozco yo a una mujer Al caminar es un sillón Y les diré que es un popón Ella es Fernanda, sí señor Es una que para discotec Quiere mucho, mucho caché Bailando es un vacío Ella es Fernanda, sí señor ¡Epa! Es una negra que le gusta abarachar Cuando yo diera por poder a conquistar En una cosa que no puedes abatar ¿Qué cosa es? No sé qué Fernanda, Fernanda Y siéreme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Y siéreme contigo de parranda ¡Fernanda! ¡Ojo, oye! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, bueno! ¿Qué cosa es? Uno sé qué ¿Qué cosa? Tienes muchacha ¿Qué cosa es? Uno sé qué ¿Qué cosa? Tienes muchacha Fernanda ¡Venga, venga, 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 venga! Y como se baila y como se baila y todos y todos y todos moviendo el cuerpecito moviendo el cuerpecito La cadera, 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 la cadera Para mi gente también de Unión Hidalgo Para todos los bolalaris Sí señor Bolalaris Para la familia Nora Ramos De Minatitlán Veracruz Claro que sí Sigue bailando Sigue basando Vamos a la pista a bailar Sí Algo del volumen El número Diecisiete Super grupo Juárez 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 Ya va a amanecer Los gallos se están cantando Hay que resolver La fiesta está comenzando El sacocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer que el pato está muriendo de risa Esta es una broma camarán Que yo no lo haga todo señor A mí me cobraron por bailar Un saco chocando su señor Porque mi compañía tenemos que resolver Como dice Sumba que suma el pato a la olla Tumba que tumba pan y cebolla Sumba que suma el pato a la olla Tumba que tumba pan y cebolla Tumba que tumba pan y cebolla Tumba que tumba pan y cebolla No va a aparecer Los gallos se están cantando Hay que resolver Hay que resolver La fiesta está comenzando El sacocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer que el pato está muriendo de risa Esta es una broma camarán Que yo no lo hago todo señor A mí me cobraron por bailar Un sacocho el pato su señor Voy a mi papá y tenemos que resolver Sumba que suma el pato a la olla Tumba que tumba pan y cebolla Zumba Horre to' la olla Zumba Horre to' la olla Par mis cebollas Zumba Horre to' la olla Zumba Horre to' la olla Ayala fighter Tobias ANAye Salve Tremendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un escándalo! ¡Rebeldía! ¡Aunque pensándolo bien! ¡Yo quiero chompar! ¡Y con agua tengo mar! ¡Yo quiero cerveza! ¡Que se me sube la cabeza! ¡No me saldría! ¡A ver el peso todo el día! ¡Y todas las semanas! ¡A través de la mañana! ¡Que me sirvan otras cheras! ¡Y que coquen una salsa! ¡Caballero! 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 ¡ I con los bomberos! ¡Con sus campanas! ¡Sus cineros! ¡A de mano a los bomberos! ¡Con sus campanas! ¡Sus cineros! ¡A di mano a mano! ¡Qué pasó? ¡A di mano a mano! ¡Qué pasó! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buen frío! ¡Buen frío! ¡Y buen frío! ¡Cadera, cadera, 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 cadera! ¡Buen frío! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La gusadora La gusadora La gusadora Las manos arriba Palma, palma Dice, aplodiendo, aplodiendo Y todos Las manos arriba Y otra vez palma van poniendo, van poniendo, van poniendo, van poniendo van poniendo, todos, todos, todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y ahora para arriba, para arriba, para arriba y donde están todas las chicas solteras el grito de las solteras ahí se están animando poquito, poquito Y ese me hace que aquí en San Dioniso del Mar manda a los hombres, por eso las mujeres son bien calladitas. ¡El grito de los hombres! ¡Ándele! Ya me di cuenta que en San Dioniso del Mar manda a los hombres. ¡El grito de los hombres! Solo cuando están borracios. ¡Arriba las mujeres! ¡El grito de las mujeres! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va tomando forma! ¡El grito de las chicas vírgenes! ¡Claro que sí! Yo siempre lo he dicho. Todas las chicas, aparte de ser virgencitas, todas son unas santitas. Por eso digo ¡Que viva la mujer! 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 ¡El mambo se oye y tú lo bailas! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Así! ¡Merengue! ¡Merengue! ¿A poco ya se cansaron? ¡A poco ya se cansaron! ¡Merengue! 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 ¡Entonces montate en tu caballo! ¡Ojo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Es! 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 ¡Es A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo. ¡Ese es el sol! ¡A cerca de un grito! A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo. Madera que me dio palo, mi palo me dio palito. Mira como lo ha quedado, sentado en el camachito. A caballito de palo, a caballito de palo. 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 Amor que me hace mal, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy venando Amorcito que te arrullará, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval Otro amor que se le va, otro amor que se me fue, por el mundo yo voy venando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, sin querido del alma Que vives en mi corazón Por aquí yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Por aquí yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido Por aquí yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito del alma Senderito de amor Por aquí yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Que que Uy Ay Ay A pequeño para la familia Ramos Oye Que 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 como Que que cuando Oye Para todos los grandes amigos Se quiere San Dionisio del Mar Que lo baila sabrosito Vaya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mágenes. Sáenz. Márdalos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, muchísimas gracias a las autoridades municipales, a la Junta de Festejos, a la Administración Municipal, y a la Asamblea de Pueblos, gracias por habernos invitado a ser partícipes de su fiesta. En color a San Dionisio, la pajita. San Dionisio, hermano. Saludamos a la familia Villalobos Sosa. Saludamos a la familia Martín Benítez. Las cosas castellanos. ¡Avento! 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 Y por ahí cuentan que a Ismael Alcantara Samilla le dio la chinguncuya y a todos los de Bonalari.